Confieso, que desde que te vi no soy el mismo Confieso, que tú me sacaste del abismo y del dolor Mi vida se encontró junto a la tuya Como magia y al instante se borraron tantas dudas Quédate, por favor, tratemos de paralizar el tiempo Amame sin freno, bórrame los miedos Sácame esta angustia, lléname de besos Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Amame por fuera, amame por dentro Y llénanos espacios, que dejo el silencio Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Prometo que te cuidaré sin importar el precio Prometo que estaré esperando nuestro encuentro en secreto Mi vida se encontró junto a la tuya Como magia y al instante se borraron tantas dudas Quédate, por favor, tratemos de paralizar el tiempo Amame sin freno, bórrame los miedos Sácame esta angustia, lléname de besos Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Amame por fuera, amame por dentro Y llénanos espacios, que dejo el silencio Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Amame por fuera, amame por fuera, amame por fuera, amame por fuera Gracias por ver el video